¡Wua! ¿Qué onda mis troles? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de su troll sensual y favorito El Grumpy, mis troles Ya que por aquí, pues según yo, ya se había adueñado la grumpina varios días Y pues no, pues no lo pudo permitir tanto tiempo, mis troles Lo cierto es que ya me merecía unas buenas vacaciones Y pues ahí andaba, la verdad no salía nada Nomás andaba acostadito rascándome las peludas vals Pero pues ya estoy aquí de vuelta, mis troles Para darles el amor que se merecen Miren, hasta las cejas traigo peinadas Déjenme, me alboroto aquí A ver, ándale, ahí ya, mira También los de las orejas ¿Qué dijeron? El Grumpy ya va a venir remodelado ¡Nel! Todavía el proceso sigue ahí en construcción, mis troles Pero pues ya, ya, poco a poco va a haber una develación Eso sí, la develación oficial va a ser en un macanazo Para que ustedes ahí estén al pendiente Y pues puedan checárselo Y bueno, mis trolecillos Hoy hay opinión sabrosonga Pues de este lado ¿Qué creen, mis troles? Que el pelón del Alfaro pues andaba ahí Diciendo que le iba a donar al IMSS Jalisco Este, camas Porque pues no tenían Básicamente haciendo este Pues gala de sus palancas Y de sus, este, sustratos ahí Con los hospitales privados Ofreciendo que, que un piso de, de todo un hospital Del Ángel de Año Y que no sé qué, mis troles Y tómalos Que de repente el IMSS Jalisco ¿Qué les contestan? Y le dicen A ver, papá, tranquilo Tranquilo Si nosotros somos los que les vamos a ayudar a ustedes Porque tenemos hasta para aumentar 50% de camas todavía Eso bueno Eso es la buena noticia, mis troles Que al menos se puede decir que hay camas Así que, pues tranquilamente Podemos, este Ahora sí que, que, que Estar tranquilos De que no estamos a la saturación extrema, mis troles Pero eso sí Cuidadito siempre Ahorita hablamos más de lo que pasó con esa situación, mis troles Y de este lado, pues Ahí en Estados Unidos, mis troles Están como chinches locas Porque pues ahí se hicieron las marchas En contra de que, pues, Trump perdiera la presidencia Más bien en contra del Biden, pues Y, este Pues ahí se armó la revoltija, mis troles Y, pues, una, una persona Pues ya, ya pasó a mejor vida Este, por la trifulca Ahí que hubo unos balazos Y, pues, bueno, mis troles Ya saben que Que a los gringos, pues, les encanta Traer la pistola ahí en el calcetín En el botín En el pantalón En la camisa En todos lados, mis troles Así que, pues, no, no, no Este, no les hace falta Nada más les hace falta la mechita prendida Para empezar ahí el alboroto Y, pues, sucedió, mis troles A pesar de que, pues, el Trump también les dijo Ahí que no se, no se alborotaran Pues ya la banda ya estaba lebre Aparte, pues, si se juntaron Para hacer revolturas, mis troles Pues, ¿qué esperábamos, verdad? Pero bueno, ahorita les platico acerca de eso Y luego, esta opinión, mis troles Se las traigo Porque de verdad De verdad quiero que vean Cómo manipulan la información El pasquín inmundo Que es el universal, mis troles Ya que, pues, según Según alguien Porque no dicen quién Que escribió la nota, mis troles Pues resulta Que el gobierno Es el que activa A youtubers de política Para que hablen bien Acerca de las situaciones Que están en crisis Pues ahora sí que en el gobierno, ¿verdad? Como esta situación de Gatel Y, pues, ahí Denuncia que, pues, este Que se están ahí apoyando Y que una youtubera ahí Pues casualmente hoy preguntó Que acerca de Gatel Para que, pues, se le expusieran ahí Todas sus currículum Y todos sus hechos Ahí como para Pues para alabarlo, ¿verdad? Y, pues, bueno Ahí ahorita les voy a Se las voy a leer Para que la vean Mis troles, escuchen Y sepan cómo Cómo se mueven estas ratas Y, pues, el de quien se referían Es una de las que están ahí También en Sin Censura, mis troles Que, pues, ya saben Que en Maca y yo Ahí participamos Es la Meme Jamel Este, pues, bueno Así se la juegan, mis troles Ya se la saben Pero de verdad Es que es descaro total La forma en la que se comunican Con su público Que sí, que sí Creen todas las mentiras Que se avienten el universal Pero bueno, mis troles Antes de comenzar Tenemos, pues, claro Claro El anuncio, ¿por qué no? De LUDADOS Así es, mis troles En mi primer video del año Les traigo aún LEVELS Que pueden adquirir Fácilmente Llamando al número Que aparece ahí en pantalla O mandándoles un WhatsApp Diciéndoles Hola, yo quiero Mi milesita LEVELS Mi goterito LEVELS Y, pues, ahí le mandan El código MACA Obvio Yo soy compa del MACA Traigo el código Este, pues, les van a ofrecer Los precios Que son, pues, diferentes Para ustedes Así que, pues, pónganse truchas Mi bandita Y ya saben que LEVELS Es la mejor opción Para eliminar el estrés La ansiedad Y hay muchos estudios Que aún, este No, no, no son Oficiales, mis troles Pero, pues, que revelan ahí Bastantes beneficios En algunas enfermedades Y diferentes tratamientos Pero, bueno Eso ya es responsabilidad De quien lo consume Y, pues, bueno, mis troles Por lo menos Aquí tienen la mielecita Los tarros de miel O el concentrado de CBD Que también trae sus gotitas Sabrosongas Así que ya lo saben Y, bueno, mis troles Ahora sí Pasando al cotorreo Del día de hoy Pues resulta Que de este lado Le reviran ahí Al, este Pelón de al afaro Pues, porque andaba ahí Diciendo que No, pues, que él como Que él podía Pues tenía que ser solidario Y iba a ayudar ahí Con todo un hospital Una planta de un hospital Ahí para habilitarse A 70 y tantas camas Mis troles Y, pues, bueno Que le conteste El IMSS Jalisco, mis troles La representante Del Instituto del Estado Edith Bermúdez Aseguró que se tiene La capacidad Para incrementar Hasta el 50% El número de camas Esto, pues, obviamente En el IMSS Y después de que El gobernador de Jalisco El Pelón de al alfaro Indicara que su administración Su administración Ojo aquí, eh Ojo, mis troles Su administración Apoyaría al IMSS Para despresurizar Sus áreas COVID En la zona metropolitana De Guadalajara Que están al 78% De su capacidad Y, pues, bueno La representante De la institución No se quedó callada Porque, pues, obviamente Pues ya sabemos también Que, pues, la actitud Es lo que cada, ¿verdad? A mí, pues, nos ayuda Que venga, ¿verdad? Pues si necesitamos Las camas Órale Que se abran los espacios Y, pues, todo lo que se pueda, ¿verdad? También la gente Pues tiene que ser consciente También que no se mancha Que andan ahí saliendo A la menor provocación Mis troles Pero, bueno Otros que sí tienen necesidad De que caen en esta desgracia O que contagian ahí A sus familiares Pues sí, sí las necesitan Lo que sí, mis troles Es, pues, la forma En la que este pelón Quiere adjudicarse ahí La ayuda Ya no anda Ya no encuentra Por dónde buscarle ahí Entrarle al chisme Al cotorreo Porque, pues, es lo que necesita Este pelón Para llamar la atención Porque se le van las cámaras Se le van los reflectores Mis troles Y tiene que hacer algo Para ahí Para llamar Mis troles Pero, bueno Este cotorreo Este, además La Edith Bermúdez Que es de ahí La representante De la institución Señaló que esto Implicaría alcanzar 1,809 camas Para la atención De pacientes COVID-19 E incluso Si el instituto Continuara teniendo Procedimientos de soporte De vida Como lemodiálisis Padecimientos oncológicos Radioterapia Y servicios de urgencias Mis trolecillos A través de redes sociales Indicó que el colmenio De anuncio El gobernador de Jalisco Este, Enrique Alfaro Para poner a disposición El del IMSS Un piso completo Del hospital de Ángelaño Que es el que les digo Este Para despresurizar así Los nosocomios federales Y pues bueno Más bien se afirmaría La falta de capacidad Mis trole Según el Peloy Pero pues la mera verdad Es que pues Ahí la jefota del IMSS Salió a decir Que tranquilo Tranquilo mi Peloy Si nosotros somos todavía Los que vamos a ayudar Más estas situaciones Con más camas De las que tenemos Pero bueno Y bueno mis trole Pasando ahora Al cotorreo Ay cual era Esta de acá abajo Mis trolecillos Pues ya salieron Los gringos punks Que bueno Papapunks Pues buenos Ahí hay en otros lados Pero bueno Ahí haciendo los desmanes Y todo Porque pues quieren Que el Biden No tome la presidencia Que no se le reconozca Oficialmente Como el presidente De los Estados Unidos De América Y pues pasó ahí Algo ahí Único en el mundo Que pues Ahí la banda Ya había entrado Al capitolio Y pues haciendo El desmane Pero pues al final De las cosas Se calmó Pero claro Que hubo también Ahí dos que tres Altercadillos Mis trolecillos Porque incluso Pues una Femina Ahí falleció Después de recibir Unas valillas Con el cuerpo Las atrapó ahí Con el cuerpo Mis trole Pero bueno Ahí esta situación Pues se dio A pesar de que Pues el Trump Ahí hizo su tweet Diciendo que pues Por favor No, no, no Se pusieran Pues violentos Porque pues Ese no es La guía Que traen ahí ¿Verdad? Pero bueno La policía De Washington Informó que murió La mujer Que recibió Disparos Durante la irrupción De simpatizantes Del presidente Donald Trump En el capitolio Mis troles Momentos antes De que La mujer Se reportara Ya Ahora sí Que fundida Este Añadió Que un agente Del orden Le disparó A una persona Dentro del capitolio Así que muy probablemente Pues era uno De los azules Mis troles La mujer herida Y los elementos De seguridad Lesionados Fueron enviados A hospitales Cercanos Para su atención Médica Propartidarios Del presidente Trump Realizaron hoy Manifestaciones Frente a las sedes Estatales En varios congresos Locales Incluidos Atlanta Denver Phoenix Y Salt Lake City Que coincidieron Con la ocupación Del congreso De Estados Unidos En Washington Dijeron medios Y noticias Locales De allá Mis troles Los manifestantes Irrumpieron En el capitolio De Kansas En Topeca Y se reunieron Dentro del primer piso De la rotonda Del capitolio local Aunque la manifestación Se mantuvo ordenada Informó Los medios De por ahí Mis troles Hubo informes Inmediatos De violencia Pese a las manifestaciones De los seguidores De Trump Que se hicieron eco En afirmaciones Sin fundamentos De que les robó Ahora sí Que la victoria De la elección Mis troles Que pues de repente Ya saben Que les hace falta La excusa Nada más Para jalar el gatillo Así que esperemos Que pues todo salga De la mejor manera Y que no haya escándalos Tan tremendos Que luego Si este Pues alteran El orden ¿Verdad? El 2021 No ha prometido nada Pero pues no Que no se ponga mal Que no se ponga peor Y bueno mis troles Ahora pasando Al cotorreo Este que les digo Del desgraciado universal Que anda ahí Este Con Uno Bajo el nombre De bajo reserva express Y ahí se avientan Unas notas Este pues Salvajes ¿No? Sin intentar Dar la cara De quienes son Los que están ahí Este pues escribiendo La verdad mis troles Pero bueno Según Según este Pasquín inmundo En la presidencia De la república Las cosas no cambiarán Y prueba de ello Es que pues Los siguen echando La mano de personajes Que se representan Como reporteros Y que su función Dentro de las mañaneras Es defender A los funcionarios Del gobierno federal Que son cuestionados Y criticados Por su falta De resultados O sus conductas Mis troles Esto pues Obviamente Desde lo de López-Gatell Mis troles Y obviamente Rescatando aquí Que nos hacen ver Que pues La presidencia De la república Echó manos De estas personas Para arropar Al subsecretario De prevención Y promoción De la salud Hugo López-Gatell De quien De quien el presidente López Obrador Se desvivió En elogios Chequense Como aquí Se ponen Se ponen Intensos Y descartó Que vaya a pedir Su renuncia Luego de que Este fin Fue a sus vacaciones De sipolite Mis troles Durante la conferencia Del presidente Se dio la palabra A una mujer Que pues Ya sabemos Cómo se llama La meme Y amel Y esta Pues ahora sí Que de manera Espontánea Le ponen aquí Entre comillas Gigantes Mis troles Este pues Que de manera Espontánea Ponen aquí Y acusó Lamentablemente Que había medios De comunicación Que estaban insistiendo En la renuncia Del subsecretario Obviamente Mencionándolo Por el Ciro Comerche Que pues Andaba ahí Haciendo su campanita Verdad Que es tan patética Como el mismo Mis trolecillos Pero bueno Esto Lo denuncia Pues el El pasquín El mundo Del universal Mis troles Como una situación Del gobierno Para asados Pero si Si supieran Mis troles Que pues No hay movimiento Ahí Este Pago del gobierno Más que el que da Youtube Que también Luego si se llevan Una muy buena Nana Así que pues Ya se la saben Hay que estar al pendiente De con quien Se informan Recuérdense Como les dice el Maca Infórmense Con los dueños Del circo Porque pues Son los que al final Tienen el dato duro Aquí se viene a cotorrear Mis troles A echar el relajo A echar la plática La opinión Y la salvajada Pero ya En la vida real Pues uno tiene que estar Al tiro con lo que está pasando Mis troles Así que pues No dejen Que les Les menena Ahí la noticia No no Por la Meme Jamel O sin censura No pues no Sin censura Sabemos que pues Ahí si es un periodista Este Pero pues luego Ya ven que Hay mucha confianza En gente Que en cuanto termine El sexenio de AMLO Mis troles No sabemos A donde va a volar Con que opinión Se va a girar O a que postor Se la va a vender ¿Verdad? Así que pues Hay que estar truchas Porque las cosas Se ponen Candentes Perres Y bueno Esto es todo Por esta ocasión Mis troles No olviden dejar La me gusteada La comentada Y la compartida Que eso hace Que ya casi Lleguemos A los 10 mil Suscriptores Ya estamos allí Arañándolo Échenle ahí El botonazo No sean así Desgraciados Y bueno Es hora de partir Mis perres Ya saben Que se les manda Su nalgada salvaje A los que están aquí En los comentarios También A todos perres Ya saben Que se les aprecia Su apoyo Tanto el económico Como el de verme El de ver De aventarse Los anuncios Que luego Son un enfado Claro que si Como no Yo también Los consumo Así que Se les agradece Y se les respeta A todos perres Ahí este Se les recuerda También Que el domingo Va a haber Un en vivo Digo el sábado El sábado En la noche Va a haber Un en vivo especial Vamos a ver Ahí empezar La nueva sección Peliculeando Con Grumpy Y vamos a hablar De la película Esta de Pixar Soul Así que ya Se la saben Ahí van a ver A su troll Favorito Pues hablando De este cotorreo Si no la han visto Es momento De que la vean Porque va a haber Spoilers Ahí este No tiene que ser Adiós Ahí saben Que hay otras Otras formas De verlas Verdad Así que pues bueno Ahí este No fomenten La piratería Y bueno Mis trajes Ahora si Es hora de partir Lávense bien Las nalguitas Que por ahí También entra El bicho Nos vemos En la próxima Waaaaah 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 Gracias.